La noche de ayer Hice un par de cosas que no recordé Besé tu boca, no, no la besé Y me arrepiento, bebé No sé por qué Pasan horas y no me acordé De esa promesa que yo no puedo romper Te di las manos y luego miré en tu ser Rulo fino como un X6 Ven, ven, ven ¿Qué harías si solo estamos tú y yo? ¿Qué dirías si te digo amor? Tus amigas no tienen razón Disfruta conmigo porque ya me voy Quedan pocos días, baby, dame love Sin tu voz Ya no me permite estar acompañada Frases al sol y tu mirada Mientrasito la noche ya se acababa Sin decir nada Sin decir nada Y por mí Podremos inventar algo loco tú y yo Salir si rompo y donde estoy Amanecer en el pasto que siempre amó Solo tú y yo Solo tú y yo La noche de ayer Entre mentiras y falsas promesas La noche de ayer La noche de ayer Sentirá Tengo todas tus caricias marcadas con tu sonrisa Imaginando la noche que me quedé pegada con tu carisma Tranquila que ya no tomas prisa ¿Y después? ¿Y después qué dejar todo en el olvido? Todo en el olvido Solo siendo amigos Solo siendo amigos Si lo nuestro era verdad ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Si lo nuestro era verdad Es que estaba entrando en la mía Dale detrás ¡Suscríbete al canal!